STC Noticias, información sin límites. Buenos días Henry y buenos días a cada uno de los que aquí están presentes y los que tuvimos presente esta mañana en esa audiencia donde fuimos notificados de que teníamos esta audiencia para venir a presentar al Ministerio Público, a comparecer sobre unos locales que se abrieron en nuestra comunidad, donde un grupo de no menos de 40 personas el día 6 de diciembre del 2020 se presentaron a mi casa para preguntarme si yo como representante legal de la comunidad indígena chinga de Xuchitán, les había dado autorización o cómo era de que ellos estaban expendiendo sus negocios en nuestra comunidad, lo cual les dije yo que en ningún momento fui notificado ni por los dueños de los locales, ni por las personas que en ella habitan, que son nuestros hermanos indígenas de Occidente. Entonces, se quedó plasmada una reunión para el día 13 del mismo mes, a las 2 de la tarde en el Parque Central, en el Parque de la Comunidad, perdón, para llegar a un consenso y que ellos expusieran sus casos ante la comunidad, para que en asamblea se definiera esto, lo cual llegamos a un acuerdo de que se iba a hacer una asociación de tienderos de Xuchitán, lo cual ellos están ahorita en proceso, de dicha asociación, donde se plasmaron muchos, muchos acuerdos ahí, donde los dueños de los locales violaron artículos de los estatutos 27 y 29, donde prácticamente ellos en ningún momento buscaron las autoridades de nuestra comunidad para poder hacer lo que ellos ya hicieron. Entonces, debido a eso, fue que presentaron una denuncia al Ministerio Público para que vinieramos a comparecer y aclarar la situación, lo cual se quedó agendada otra cita para el día 4 de marzo, la hora no me recuerdo, pero tiene que ser la misma hora, 9 de la mañana. Si es que no se llega a ningún acuerdo en la comunidad con dichas personas que se encuentran afectadas, como usted bien lo puede ver, de que plevarece el común acuerdo en las comunidades, pero también hay que acordarnos que estos negocios vienen a afectar al pequeño tiendero, porque ya las tiendas pequeñas ya no venden por lo mismo. Entonces, ellos presentaron su alegato, pero ahí vamos a ver en qué acuerdo llegamos y cómo lo vamos a hacer para poder definir esto. STC Noticias. Información sin límites.